¡Ea, ea, sí! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Empecemos! Empieza tu gilpizarra, a tañer con tu guitarra, y nosotros te ayudaremos. Esperar que esté templada, tímpela bien y de ruin. ¡Oh! ¿Cómo estaré templado? ¡Acaba, maldito ya! ¡Es por demás! ¡Sube, sube un poco más! ¡Muy bien está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!